Hola, mi nombre es Eleonora Badia Stacks, yo soy la rectora de la Universidad Castro Canaz. Para mí es un enorme honor ser rectora de esta noble institución, porque es una institución educativa que tiene raíces y tiene alas. Tiene raíces en 80 años de historia dedicada a la educación del país. Y tiene alas porque entre ustedes y yo, quienes somos la academia, y me refiero a estudiantes, profesores, directores de carrera, vamos a emprender un vuelo hacia el futuro y hacia la innovación. Y esa es una aventura que me emociona muchísimo. Me acompañan en el equipo académico para apoyarles a ustedes docentes y estudiantes, una vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Académica, que se llama Yalile Chang. Ella está dedicada a escuchar a nuestros estudiantados, sus inquietudes y sus propuestas. Y también me acompaña un vicerector de docencia, Carlos Barrantes, quien va a estar atento a escuchar a nuestro profesorado y a los directores y directoras de carrera, de manera que en la Universidad Castro Carazo tengamos a los mejores docentes del país. Les doy una cordial bienvenida a este nuevo ciclo lectivo y les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura académica y de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!